Bueno y para verificar cómo es la situación en los actuales momentos, sobre todo en poblaciones afectadas con esta medida del gobierno del presidente Donald Trump, recordemos que México es el principal país que tiene migrantes de este tipo, de los soñadores que eran beneficiarios del DACA. Le sigue El Salvador, Honduras y Guatemala. Establecemos contacto vía Sky con José Guadalupe Ruelas desde Honduras. Él es director de Casa Alianza, una organización que se encarga también de atender a los migrantes en Honduras. Bienvenido, señor José Guadalupe Ruelas. Buenas tardes, diputado. Así es, también un placer para nosotros que nos haya concedido estos minutos de su tiempo. Fíjese, señor Ruelas, ¿cómo ven ustedes este anuncio de la Casa Blanca del gobierno de Donald Trump que elimina los beneficios del DACA? Muy bien. Entonces, creo que es una acción desafortunada, creo que va a generar mayor eficacia en el tribunal. En este momento, esa acción daba cierta esperanza a jóvenes que ya estaban allá y la esperanza de que el programa siguiera daba la esperanza de que otros niños fueran beneficiarios. Sin embargo, creo que tenemos que esperar estos seis meses a ver lo que el Congreso está pensando hacer respecto de este tema de los niños y niñas que tienen que salir del país por cuestiones de violencia, sobre todo. Fíjese que vimos a gente llorando, a los propios soñadores, a sus padres, a sus familias. ¿Cuál es el futuro de ellos si, por ejemplo, en los próximos seis meses no se concreta nada en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, es normal. Es normal que la gente se sienta decepcionada, que llore, porque el Estado norteamericano había hecho un pacto con ellos y ahora se está retractando sin ninguna responsabilidad. Es una acción muy irresponsable de parte de los Estados Unidos y del actual presidente Donald Trump, pero también es normal que también vamos a ver organizaciones solidarias, organizaciones de norteamericanos y norteamericanas y de latinos que también trabajan por los derechos de los migrantes haciendo cabileo en el Congreso. Yo no pierdo la esperanza de que el Congreso pueda ser un poco más sensato que el actual gobernante de los Estados Unidos. Señor Guadalupe, también Casa Alianza, que tiene, bueno, también sedes en diversas partes de la región y también en los Estados Unidos. ¿Qué aporte, qué orientación, qué ayuda le puede brindar en estos momentos a los afectados, los beneficiados del DACA que ahora pasan a ser afectados? Bueno, Casa Alianza lo que da es protección a niños y niñas que están en situaciones de desamparo, que necesitan regularizar la situación, les ofrecemos refugio, alimentación, educación, la oportunidad de construir un plan de vida y de salir adelante, pero también hacemos coordinación con organizaciones aquí en Honduras y en Estados Unidos para hacer incidencia frente a los tomadores de decisión de manera que tomen decisiones más informadas. A nosotros nos toca ver lo que sucede en la vida, en el corazón de estos niños y niñas cuando son rechazados en un país donde no tienen oportunidades y luego en un país donde se les trata como si fueran, digamos, personas que no son gratas y no son buenas. Bueno, entonces esperemos que en las próximas horas, también en el Congreso de los Estados Unidos, se llegue a una solución a este caso del DACA. Muchas gracias, señor José Guadalupe Ruelas. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Y enseguida regresamos con más noticias.